Muchas gracias, presidente. Señor Mañueco, ¿qué importe tiene previsto presupuestar la Junta de Castilla y León en el proyecto de presupuesto 2022 para paliar las consecuencias del incendio de la Sierra Paramera en la provincia de Ávila? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, presidente. Señor Pascual, como sabe bien, el 10 de septiembre estuve en la provincia de Ávila, en Abarredondilla, presenté el plan de restauración de la zona por el incendio de la Sierra de la Paramera. La verdad es que fue un incendio devastador, creo que es algo en lo que coincidimos todos, y en el que desde el primer momento la Junta de Castilla y León estuvo en primera línea minimizando sus consecuencias y también para proteger a las personas. Tengo que decir que lo hicimos en permanente contacto con las entidades afectadas y una colaboración con las administraciones públicas, con todas las administraciones públicas, que creo que es un camino a seguir en actuaciones futuras. El plan lo tengo que definir, ya lo dije en su momento, abierto y ampliable para los próximos diez años al menos, 25 millones de euros solo desde la Junta de Castilla y León, en colaboración con el Estado y con la Diputación Provincial de Ávila. A esto habrá que añadir las ayudas que vengan de la declaración por parte del Gobierno de España de zona catastrófica o las ayudas de protección civil. Una parte de estos fondos ya han comenzado a ejecutarse, incluso antes de la extinción del propio incendio, las más urgentes. La financiación estará contemplada en los presupuestos que esta Cámara tendrá que aprobar de cara al año 2022. El compromiso de la Junta de Castilla y León es claro con todas las personas afectadas, especialmente en este incendio. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Pascual Muñoz. Señor Mañueco, los titulares de prensa de hace un par de semanas relativos al incendio en mi provincia decían, y leo textualmente, Mañueco compromete, como bien ha dicho usted, medidas de apoyo durante al menos diez años para la recuperación de la zona afectada por el incendio de la Sierra de la Paramera por 25 millones. Hoy le he planteado esta pregunta porque la experiencia me dice que de los compromisos de un político a los hechos van un buen trecho. Necesitamos algo más que asegure que, efectivamente, todos los afectados por el incendio de la Sierra de la Paramera van a recibir apoyo económico el tiempo que sea necesario hasta su total recuperación. Y creo, señor Mañueco, que la incorporación en los presupuestos regionales de una partida presupuestaria para este fin sería una buena forma de hacer realidad ese compromiso. Especificando, además, el destino de todos esos millones, los plazos y su distribución. Y qué mejor momento que ahora, cuando usted ya ha anunciado y se ha ofrecido a negociar con los grupos parlamentarios los presupuestos de 2022. La pregunta es sencilla, presidente. Hace unos días usted presentó en mi provincia, en concreto en Navarra de Ondilla, como bien ha dicho, un plan de recuperación para la zona afectada. Es cierto que hay ayudas directas, como facilitar el suministro de alimento y agua a la ganadería, actuaciones en infraestructuras, reposición de cercados, reparación de caminos. Pero todo esto, señor Mañueco, es muy general, que es lo que suele pasar con la mayoría de las ayudas, claro. Hay varias cuestiones que quedan en el aire. Por ejemplo, qué pasa con los ganaderos que tienen fincas propias, particulares o que las tienen arrendadas, pero no a un ayuntamiento. Porque, según su plan, lo que la Junta va a hacer es financiar el cercado de pastos comunales. Y solo esos. En su plan también habla de instrumento financiero de la Consejería de Agricultura y Ganadería, que se pone a disposición de los ganaderos con condiciones ventajosas. Según los ganaderos, esto ya ha estado habilitado y, además, lo que me trasladan muchos de ellos es que lo que necesitan son líneas de apoyo específicas con préstamos con condiciones blandas o, a ser posible, sin ningún tipo de interés. Por otra parte, tenemos el tema de la PAC, señor Mañueco. Y yo espero que usted le dé una respuesta clara a los ganaderos abulenses, porque ya en el anterior pleno le pregunté al consejero de Fomento y Medio Ambiente qué iba a pasar si el pasto no reverdecía de aquí a un año y no quedó clara su respuesta o a mí no me quedó clara su respuesta. Las gentes de la zona afectada no tienen tan claro lo de los brotes verdes. El objetivo, simplemente, es garantizar a los ganaderos abulenses que, en caso de que el pasto no pueda ser aprovechable, se les asegure que van o bien a cobrar la PAC o bien sea la propia Junta la que saque una línea de ayuda similar. Usted mismo dijo que este plan, y lo ha dicho otra vez, hoy es ampliable y abierto. Por eso no debería haber ningún problema en concretar el importe que la Junta va a destinar, a través de las cuentas regionales, a los afectados por el incendio de Navaracruz. Para finalizar, presidente, le transmito la inquietud de los afectados, y es que es un tema de actualidad. Y es que, en el caso de que usted decida convocar elecciones, ¿cómo se van a hacer efectivas esas ayudas? Porque esas personas tienen un grave problema. Les urge que se especifique cuánto va a presupuestar la Junta de Castilla y León para paliar los daños del incendio e iniciar la reforestación. Y eso tiene que ser en las cuentas regionales de 2022. Y demostrando, con un hecho, que su compromiso, señor presidente, es real. Muchas gracias. Gracias. Para un turno dúplica, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, señor Pascual. El plan está diseñado pensando en las personas y especialmente en los ganaderos. Respecto de la política agraria común, lo dijo el otro día el consejero de Fomento y Medio Ambiente, lo ha dicho en otras ocasiones también el consejero de Agricultura, y lo vuelvo a repetir y reiterar yo, que estén todos los agricultores y ganaderos tranquilos. Se va a cobrar la política agraria común, para que lo tengan claro. Dicho esto, hay que recordar que hasta el día de hoy aproximadamente se ha facilitado a los ganaderos unas 800 toneladas de pasto, de forraje, de pienso. Y también hemos incrementado el número de abrevaderos, de 77, que ya anuncié yo en Navarra de Ondilla, 82, que llevamos en estos momentos con 97.000 litros día aproximadamente. Dicho esto, también estamos haciendo actuaciones de protección hidrológica, de recuperación forestal, de recuperación también en el ámbito cultural, por supuesto de recuperación de todos los cercados y de restauración de infraestructuras. Se ha creado una oficina de información y de atención a todas las personas afectadas. Y algo muy importante, algo que quiero recalcar hoy aquí. Desde la Junta de Castilla y León vamos a colaborar con las diputaciones provinciales, que la Diputación Provincial de Ávila sí quiere apostar ahora por parques comarcales para la lucha contra incendios en la provincia de Ávila. 45 millones de euros para la construcción y equipamiento en colaboración con las nueve diputaciones provinciales. Importante. Insistir en que siempre estamos con el medio rural, señor Pascual. Creo que en eso vamos a coincidir. Y muy especialmente con las personas afectadas por este incendio. Creo que todos vamos a poner de nuestra mano y vamos a insistir en el compromiso y el esfuerzo para restaurar plenamente la zona. Y algo que hay que insistir. Tenemos que mimar aquella zona devastada. Porque si entran los animales antes de tiempo, ni habrá pasto ni habrá en el futuro ganadería. Por eso tenemos que cuidar las zonas devastadas, afectadas por el incendio, tenemos que cuidar el ganado y tenemos que cuidar también a los ganaderos. Ese es nuestro compromiso que hoy aquí, una vez más, vuelvo a ratificar. Muchas gracias.